Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero contarte de una página web que te paga por compartir tu lista favorita. Tu lista favorita de cualquier cosa. Tu lista favorita de tus coches favoritos, de tus 10 canciones predilectas, de tus 10 películas, de tus 10 proms favoritos, de tus 10 cereales favoritos, lo que tú quieras. Tú compartes tu lista, ya te diré cómo hacerla, bien estructurada, poniendo una introducción, poniendo el por qué te gustan y la subes a esa página web que te voy a decir y te van a pagar dinero. ¿Cuánto dinero? Dependiendo del éxito de tu lista, hasta 100 dólares, hasta 100 dólares por una sola lista. No te vayas, este vídeo va a ser súper, súper cortito y te voy a dar un truco para que tú no tengas miedo de subir tu lista en inglés, en inglés, al sitio donde yo te voy a decir. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estoy hablando de Listverse. Vamos a ir a Listverse, te lo voy a presentar. Este es Listverse, es una página donde hay listas. Mira, top 10 listas, random list, la elección del editor, categorías, y fíjate cómo viene. 10 bla bla bla, 10 bla bla bla, 10 bla bla bla, 10 bla bla bla, todos son 10. Por ejemplo, 10 que utilicen robots a dar bla bla bla. Voy a darle clic y fíjate cómo son. Son sencillas, los robots pueden ser de ayuda, bla bla bla, de esto bla bla bla, y esto no te preocupes que eso lo ponen ellos. Y aquí empiezan las listas. 10, Diego San, de Uncani Infant. Y aquí viene la explicación del Diego San. Luego el 9, Ican de Crawler. Ahí viene aquí una cosilla. El mini, mini Cheetah. Y así, ¿ves? 7, Handle the Jumper, una serie de cosas. Y la gente aquí explica un poquito de lo que van sus robots. Tú no te preocupes, insisto, por las imágenes porque son opcionales. Tú puedes o no ponerlas. Lo que les importa es el texto. El texto es lo que realmente quieren ellos. Pero como ves, no es simplemente poner la lista 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Sino dar una explicación del por qué esa lista a ti te parece que tiene que ir en este rank. Hay muchas categorías, así que tú no te preocupes. ¿Ves? Bizarro, entretenimiento, conocimiento general, estilo de vida, ciencia, sociedad. El que quieras. Por ejemplo, de conocimientos generales que es para todo público. ¿Ves? All general. Dentro de este tienes libros, hechos, historias, misceláneos, errores. Hay una serie de cosas ahí, ¿no? Esta, por ejemplo, es interesante. 10 actividades comunes que se pueden convertir en trágicos accidentes. Y de eso se trata. Y ellos te pagan por esto. ¿Cuánto te pagan? Pues mira, vamos a ver lo que nos pueden pagar. Escribe y sé pagado o escribe y te pagaremos. Y dice que puedes conseguir hasta 100 dólares. 100 dólares. Aquí está el retrato. Te pagaremos 100 dólares por tus esfuerzos. No necesitas ser un experto. Solo necesitas tener un nivel de inglés igual a un nativo. Sentido de humor y amar las cosas inusuales e interesantes. Y así funciona. Tú escribes tu lista, 10 ítems mínimos. 10. La envías. Aquí te ponen al sitio donde la tienes que enviar. Nosotros te respondemos con fantástico. Lo publicaremos. Y te envían 100 dólares. Vía PayPal. Atento con este tema. Si no tienes cuenta en PayPal. Tienes que asegurarte de tener una. Porque ellos solo utilizan PayPal. Ninguna otra forma de pago. Solo PayPal. Y si ellos te dicen, lo sentimos, no es lo que estamos buscando. No tienes opción de decir, ay, ¿por qué no? Dime que me equivoqué. Nada. No hay réplica. Simplemente o te pagan o no te pagan y se acabó. Sencillito. Luego aquí ya viene el Submission Form. Para que tú lo envíes. Submission Form. Listo. ¿Qué puedes hacer tú? Bueno, pues haces una lista de las 10 cosas. Por ejemplo, aquí he puesto las 10 arañas más peligrosas del mundo. Y aquí viene el top de las 10 arañas más venenosas y peligrosas. Y vienen las arañitas. Si yo le doy clic aquí, ¿ves? Esto no lo tienes que hacer, pero es una forma de hacerla. Se eriza la piel. El top de las 10 arañas más venenosas y peligrosas. ¿Ves? Aquí lo tienes. Tú simplemente vas a copiar esto. Tú lo vas a poner en un blog de notas. Evidentemente tú lo vas a hacer bien. Yo esto te lo hago como ejemplo. No para que lo uses de manera real. Es un ejemplo. Lo pongo en mi blog de notas. Y voy a empezar a la primera. Le pongo todo lo que tiene el artículo. Está muy bien. Lo voy a copiar. Darán tu la goliad. Blablablato. Y tú ya las vas poniendo todas. Y luego, y luego con este texto. ¿Ves? Este texto que ya tengo aquí. Lo voy a copiar todo. Control C. Y me voy a ir a ChatGPT. En ChatGPT le voy a decir lo siguiente. Hola ChatGPT. ¿Me puedes traducir este texto? Por favor. Y me va a decir que sí. Blablabla. Está en español. Y lo quiero en inglés. Y lo pegas. Y ya. Y aquí está la traducción. Blablabla. Blablabla. El homo spider. Blablabla. Genial. Y ahora, para que lo hagas indetectable. Tienes que hacer lo siguiente. Por favor. Volver a traducirlo. Al estilo. De. Y aquí le pones lo que tú quieras. Por ejemplo. Al estilo de. Y le voy a poner. El show. De. Cristina. Por favor. En inglés. No lo quiero en español. Vale. Y le volvemos a dar. Y ya lo pone. El show de Cristina. De Estados Unidos. Un show matinal. Y la chica. A mí me parece divertida. Y fíjate lo que dice. Your skin will stand on the end. En the top 10. Deathly's. Most dangerous spiders. Blablabla. Blablabla. Y ya me lo pone. Al estilo. Como si lo estuviera presentando ella. Yo esto. Es lo que voy. A copiar. ¿Ves? O entonces. Lo voy a poner. En mi blog de notas. Ahí. Porque ya está traducido. Al estilo. De la señora Salaberry. Tú puedes poner el estilo. Que tú quieras. O ponerle un estilo. De noticias. Un estilo. De cronista deportivo. Un estilo. De blablabla. Y ya lo pones. Te vas al list verse. Le vamos a dar. A donde dice. Submission form. Y aquí están. Tus detalles. Tu email. La dirección de Paypal. Tu descripción. La descripción del autor. También puedes poner tus. Social media. Para que te publiquen. Pero bueno. Como estamos en español. Pues no ponemos nada. Y luego el top list. Aquí le ponemos ya. Este es mi top list. Ahí. La introducción de mi lista. Esta es la introducción. La ponemos. Y le ponemos el contenido. Fíjate. De 1500 a 2000 palabras. Máximo. Máximo 2000. No tiene que ser largo. Copiamos todo esto. Control C. Lo pegamos. Y lo enviamos. Y ya está. Acepto los términos. Y le damos a Submit List. Esta es una muy buena idea. De un top 10. Está muy bien. Porque además. Atrapa mucho. Este es un tipo de listas. Que atrapa. Este artículo. Tiene muy buena pinta. Para ser aceptado. Y además. Ya te he dicho. Cómo puedes hacerlo. Para que sea. Absolutamente tuyo. Y no compita con otros. Ya tiene una voz propia. Que es esta. Lo envías. Y si todo sale bien. Ellos te pagan. 100 dólares. Simplemente por este artículo. Chiquitín. 100 dólares. Tú puedes enviar. Todos los que quieras. Bueno. Márquete. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta página. Que se llama Listverse. Que te paga 100 dólares. Por lista. En inglés. Eso sí. Con Paypal. No tienen otra forma de pago. Pero oye. Son 100 dólares. Y no te investigan nada. No te piden nada. Simplemente tú lo envías. Y se acabó. Espero que te haya gustado. Este mini vídeo. De cómo puedes compartir. Tu lista favorita. Y ganarte 100 dólares. Con Listverse. Inténtalo. Total. No pierdes nada. El no. Ya lo tienes por delante. Y si te dicen que sí. Pónmelo aquí abajo. En los comentarios. Un abrazo. Márquete. Aquí abajo. Te voy a dejar el enlace. No te preocupes. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.